¡Lluvia! Eh, lluviendo en la sabana, en la sabana llueve, cultivo y ternerada, se siente muy alegre, alegre porque llueve, ¡Lluvia! Eh, no he perdido la calma, te esperaré el diciembre, si riego hay lluvia en mi alma, cultivaré quereres, cultivaré quereres, ¡Lluvia! ¡Lluvia! Sonido latino Sonido latino Sonido latino Tres, dos, uno